Thread en Java o tareas, procesos o multihilos. Thread viene de la palabra hilo. Los hilos son procesos que nos permiten ejecutarse en paralelo a distintas actividades. Veamos qué nos dice la gente de jarroba.com. Multitarea e hilos en Java. Aquí tenemos a la gente de jarroba.com. Multitareas e hilos en Java con ejemplos. Thread y runeable. Podemos ver acá que la entrada es un pelo diferente, nos habla de los threads que son los hilos en español, lo que sirve para hacer multitareas y tiene múltiples ventajas. Y para empezar nos dice, supongamos el proceso donde tenemos el hilo principal, que es como estamos acostumbrados a correr todos los programas hasta ahora, y tuviésemos un proceso 1 de 15 segundos, un proceso 2 de 10 segundos, un proceso 3 de 20 segundos, un proceso 4 de 5 segundos. Si esto es así, entonces nosotros podemos hablar de que nuestro proceso en general dura la suma de todos los procesos, y demoraría bastante. Pero si nosotros pudiésemos hacer cada proceso en paralelo, podríamos hablar de que el proceso 1 tarda 1 segundo, que digo, tarda 15 segundos, el proceso 2 tarda 10 segundos, y el proceso 3 20 segundos, el proceso 4 5 segundos. Y en total estaríamos hablando de que el proceso o la comunicación en general, la comunicación y el otro. Y estamos hablando que entonces la duración total de nuestro programa debería ser la del mayor proceso, en este caso 20 segundos. Entonces para eso se utiliza, según la gente de Jarroba, la clase Thread, que habla de hilos y que debemos heredarla en una clase para poder generar cada uno de los subprocesos. En este caso nosotros vamos a crear dos clases diferentes, a diferencia de la mayoría de las personas que crean la misma clase. Ok, la clase Thread implementa la interfaz Runeable, y podemos ver acá la interfaz Runeable que tiene Rune, que es la instrucción de ejecutar y Thread, que tiene la función Start, Rune, SetName, Priority SetDiamond Join, Interrupt, Alive, Gelt, Sleep HoldLock, CurrentTreat y DoomStack Como dicen ellos, no se van a utilizar todas esas funciones pero se explican que existen esas funciones para tener conocimiento de ellas El ejemplo de ellos es sencillo coloca una actividad de cajera y la ejecuta primero simple y después de eso nos muestra que la cajera 1 tarda 15 segundos y la cajera 2 tarda 26 segundos mientras, que eso es una actividad lineal pero si hiciera con Thread aquí aparece el ejemplo que él nos plantea de cómo hacerlo cada cajera con un Thread y aquí el Mine que va a ejecutar los Thread de esa manera la cajera 1 comienza en el tiempo 0 empieza a ejecutarse y la cajera 1 y la cajera 2 se están ejecutando al mismo tiempo proceso 1, proceso 2, proceso de data y al final terminan terminando, valga la redundancia en 15 segundos en lugar de los 26 segundos que duraban anteriormente claro, tenemos que ver que él para llevar el tiempo pide los segundos y se los resta al tiempo inicial está utilizando el System.CurrentMilis o sea, con el tiempo en milisegundos actual lo resta o lo divide entre mil para obtener el valor de de los milisegundos tenemos que ver que hace este CurrentTimeMilisegundos para ver que es lo que ocurre porque esta división pareciera que no está colocando el valor en segundos como tal podemos ver acá en java.lan.oy java.lan.system dentro de lo que es el java.doc de java 6 y si buscamos CurrentTimeMilis regresa el tiempo en milisegundos ok devuelve el tiempo pero en milisegundos al dividirlo entre mil entonces el tiempo se cuenta en segundos acá entonces aparte de eso él está utilizando una acción que se llama esperar en segundos él crea un método que interrumpe el thread durante un tiempo en específico yo exactamente tengo pensado utilizar un slip en segundos es el slip retarda el proceso en milisegundos también entonces por eso es que aquí lo multiplican por mil y bueno se hace un try cache en el caso de que la la función treat nos dé algún error o algo por el estilo para poder ser este intervenido bien desde ese punto de vista vamos a tratar de montar nuestro propio ejemplo entonces y ver que tal funciona nuestro sistema vamos a crear un proyecto siguiente vamos a colocar en este caso hilos una vez creado nuestro proceso hilos entonces vamos a agregarle una clase que vamos a llamar hilo tipo y vamos a agregar una segunda clase que va a ser ok ambas clases van a heredar de treat extents treat y aquí lo mismo extents treat y que es lo que vamos a hacer dentro de estas clases primero necesitamos un constructor generamos el constructor y básicamente estamos hablando de que nuestro hilo lo que va a hacer es perder el tiempo y publicar un mensaje en consola tal cual como se han visto en los otros ejemplos entonces vamos a hablar de que él va a hacer un for igual cero y más más pero nos falta aquí un i menor que 15 nos falta declarar la variable i tendríamos que declarar aquí integer i punto icona podría ser un char o algo por el estilo pero ok teniendo esto entonces vamos a decir acá que va a ser un south y que es lo que va a mostrar va a mostrar a más system punto get no system current time milis que nos devuelve un long y como nos dijo eso nos da el tiempo en el que se ejecuta en milisegundos ok pero deberíamos tomar al inicio de la ejecución el tiempo y guardarlo para poder restárselo a este valor entonces vamos a colocarlo acá system current time mili entre mil y vamos a decir tiempo inicial igual y tiempo inicial tiene que tener un tipo de variable en este caso un long porque system current time mili es un long ok teniendo eso entonces decimos acá que esto menos tiempo inicial si está en current time obtenemos el valor nos dice acá el tipo del binario operador como es eso ok vamos a quitar este paréntesis de acá vamos a colocar un paréntesis acá y listo así sí entonces tenemos a más system current time milis dividido entre mil menos tiempo inicial la división tiene prioridad sobre la resta por tanto se ejecuta primero y el tiempo inicial ya viene dividido y a eso le vamos a mostrar más lo voy a colocar en otra línea y vamos a colocar aquí a un espacio más un espacio en blanco para solamente darle una separación y esto lo puedo poner en otra línea bien tenemos entonces hasta los momentos tenemos que se toma el tiempo inicial donde se empieza a ejecutar este señor inicia el for y cada vez que se ejecuta esto nos dice la cantidad de veces que se está ejecutando y el tiempo inicial en el que se encuentra y además de eso vamos a hacer acá un sleep 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 y tenemos que darle un long en este caso vamos a decir eso está en milisegundos vamos a decir que queremos que él se duerma durante un segundo o si un segundo ajá necesitamos llamarlo en un loop es necesario colocarle una interrupción una interrupción no un try cache ah vamos a ver si nos da el try cache automáticamente eh colocarlo en un try cache entonces él nos está colocando el try cache todo este señor no, no, no yo no lo quiero todo yo quiero nada más que esté el sleep dentro del try cache si entonces él cada vez que pasa por acá lo intenta hace un try cache y en el caso de que encuentre una interrupción este logger longer hilo punto get class tal vamos a dejar eso así tal cual no lo vamos a tocar vamos a dejar que el try cache funcione y listo aquí dice que el sleep está siendo llamado dentro de un loop no debería haber ningún problema vamos a ver si es cierto y ya eso debería ser suficiente para mostrar vamos a ver si funciona inicialmente entonces mostramos acá un hilo tipo 1 que fue el que editamos vamos a llamarlo h1 vamos a decir que es un nuevo hilo tipo 1 y vamos a ver los distintos constructores no nos muestra el constructor porque el constructor lo deberíamos ver acá le decimos super y veamos aquí los distintos que sea ejecutable que tenga un nombre que sea runeable que tenga un grupo de hilos para funcionar etc son los distintos constructores que tendría acá le podemos poner un nombre a la actividad nombre de el nuevo hilo vamos a colocarle acá hilo 1 solo por colocarlo y entonces en este punto cuando entra acá se crea el hilo se ejecuta esto y deberíamos ver que funcione solo con la ejecución del mismo y vamos a ver 0 1 2 3 4 5 6 7 ok y así debería demorar hasta los 15 segundos que fue lo que establecimos como el tiempo de funcionamiento de nuestro dispositivo bien tiempo de duración 16 segundos ahora si eso es así vamos a copiar lo mismo todo el mundo lo hace idénticos pero yo en este caso quiero hacerlo con dos clases diferentes para evidenciar verdadera diferencia ok agrega automáticamente los otros dos señores en este caso no es hilo tipo 1 sino hilo tipo 2 y después de eso le vamos a colocar al hilo el nombre de hilo 2 y tenemos que ver que invalid method declaración ok no me está reconociendo el método y lo a es que tiene dos t genial vamos a colocarle el otro t sobre todo por el tema de que editarle el nombre a la clase va a ser un problema aquí podemos ver que cierra este me falta uno para cerrar todo y así si esto se roda allá arriba aquí me sigue diciendo que el treat ajá pero que pasaría si nosotros decimos que el slip de este es más corto y entonces acá decimos que no se va a ejecutar 15 veces sino que se va a ejecutar 10 y le damos claro todo eso lo estamos creando dentro del dentro dentro de nuestro hilo de hecho nosotros podríamos quitar esto acá y esto estaría dentro del loop creamos el hilo tendríamos que darle un start ahorita vamos a ver si es así y acá creamos todo esto vamos a ver que ocurre si lo hacemos así copiamos esto acá vamos a quitarle a este señor también el super y lo dos y vamos a decirle h1 punto start y h2 punto start y vamos a ver que ocurre podemos ver a 1 a 2 a 3 a 4 ok se está ejecutando primero el primero porque no está dentro de las funciones de y después se va a ejecutar el segundo porque en efecto no se están ejecutando los hilos correctamente pero si podemos ver la diferencia en tiempo que se está ejecutando bien ahí se ejecutaron de manera lineal ahora ¿por qué? porque está toda esta información dentro del constructor nos venimos para acá sacamos esto del constructor recache tal aquí necesitamos meter esto dentro de un método en este caso lo vamos a llamar start nos dice que start tiene que devolver vacío public void start y en teoría eso debería hacer que funcione entonces aquí vamos a colocar nuestra llave de cerrar vamos a colocar el arroba override vamos a colocar el public void public void start y abrimos llave y en teoría ahora sí vamos a ver qué ocurre si le damos play nos está pasando lo mismo nos está pasando lo mismo porque deberíamos cambiar acá es el run que es la ejecución el start arranca el hilo y el run todo lo que está dentro del método run es lo que se ejecuta dentro del hilo vamos a ver si es cierto para hacer los dos start ahora ok falta una última modificación para observar tranquilamente que está funcionando como queremos este señor me dice a y aquí lo voy a poner b y ahora sí le podemos dar play tranquilamente para observar veamos acá a y b se están ejecutando en paralelo pero b se ejecuta dos veces por cada vez que se ejecuta a y podemos ver cómo b dejó de ejecutarse cuando llegó a 9 y a sigue ejecutándose hasta llegar a 14 y termina el programa en 15 segundos entonces ahí podemos evidenciar claramente cómo se ejecutan en paralelo las dos actividades y cómo se ejecutan las actividades una después de la otra dependiendo de cómo colocamos entonces haciendo el resumen podemos ver que el hilo tiene que tener un constructor en el constructor podemos colocar un nombre del constructor o un nombre del hilo en el room o dentro del room se coloca todo lo que queremos que ocurra dentro de ese hilo o ese treat y con la instrucción start arranca el hilo si utilizáramos la instrucción interrupt o utilizáramos las otras instrucciones que tiene este señor como control espacio este alive permite verificar si el hilo está funcionando interrupt permite detenerlo momentáneamente interruptor permite verificar si está interrumpido room es la función o método que se está ejecutando que cuando uno le da start lo que hace es llamar a la función room y stop debería utilizarse para frenar el hilo claro veamos acá que suspend y stop y como tal están en duplicate para eso se utiliza el interrupt para detener el hilo de ejecución bien y ya aparte de eso podríamos crear tantos hilos queramos de este tipo por lo menos imaginemos que creamos un tercer hilo del mismo tipo hilo 2 pero le ponemos h3 y le damos h3 punto start es más podríamos hacer algo un poquito más interesante vamos a colocarle aquí a aquí b y aquí c y me dice que el método no existe si nosotros le decimos aquí que queremos un string lo vamos a llamar nombre es decir super nombre y después acá le decimos en vez de esto le decimos get name nos devuelve el string el nombre va a ser mucho más interesante vamos a hacer el mismo cambio en el otro hilo le decimos acá esto y después le decimos lo mismo que tomamos acá get name y se lo ponemos acá y damos play y uno o más proyectos están compilándose con un error ok vamos a ver donde está el error nos está dando un ah ok es porque estamos creando el constructor obviamente nos equivocamos acá start no lleva ningún argumento por eso nos daba error era obvio entonces aquí tomamos descuido ok entonces podemos ver acá que estamos creando cada uno de los hilos con distintos nombres dos son congruentes y aparte de eso le damos play y podemos ver como ab 0 1 2 se están ejecutando A, B y C A, B y C A, B y C A, B y C y se están ejecutando todos en paralelo y están durando en teoría 15 segundos en total en ejecutarse 3 hilos 2 de 10 segundos y 1 de 15 segundos y podríamos verificar precisamente que todos arrancaron técnicamente al mismo tiempo B se ejecutó C se ejecutó B se volvió a ejecutar A se ejecutó y C se volvió a ejecutar entonces podemos ver que uno funciona más rápido que el otro y el otro funciona más rápido ahora ventaja de esto con esto podemos hacer distintas aplicaciones que se estén actualizando una en paralelo con la otra y de esa manera no tenemos que depender o funcionar dentro de la misma línea temporal del código o el programa hagamos un último resumen de cuáles son las partes importantes al trabajar con hilo tenemos que tener el level y el logger eso principalmente para el system current mili o mejor dicho también para el aquí el punto log y el level se utiliza para la excepción la excepción la dejamos tal cual sin tocarla podríamos agregar un mensaje de excepción en el caso que se interrumpa el el treat por alguna razón y el slip no pueda ser ejecutado este estamos hablando acá entre los puntos importantes tenemos el constructor que podríamos dejar el constructor nativo como tal del del hilo podríamos incluso crearlo sin constructor y el automáticamente usaría el constructor del padre que es del treat vean que no da ningún error deberíamos declarar un override del run y acá es donde nosotros agregamos toda la información que queremos en nuestro treat en nuestro hilo y podríamos definir cualquier otra de las funciones como tal del hilo para que tengan características especiales pero básicamente lo más importante es esto la instrucción run de las funciones de las funciones